¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más al noticiero de CualquierVaina.com Donde todo lo insólito y curioso e interesante puede ocurrir aquí en www.cualquiervaina.com Aquí está entiendo de Francia ¡Ule muy bien! Somos Rita por aquí y Hernán por aquí Y te invitamos a que disfrutemos de los de los más importantes en tu noticiero CualquierVaina.com Insólito, increíble señores Hombre japonés es el rey de las flatulencias Aunque parezca increíble Seiji Matsushita de 56 años es capaz de absorber aire por su trasero Y luego soltarlo a voluntad Haciéndolo sonar como si de una trompeta se tratara ¡Qué vaina tan loca! Una vaina loca, es así Este hombre dijo que cuando era niño Llegó a pensar que sus gases lograrían propulsarlo en el agua para nadar más rápido ¡Qué vaina tan loca! Seguimos Seguimos aquí con noticias locas de todos los días en CualquierVaina.com Un solo noticiero favorito de la web Aquí hay una feria gastronómica que ofrece barbacoas de gusanos ¿Y qué más hay allí? A ver si me animo, no sé Este es un evento culinario que reúne a los amantes de los insectos En esta feria gastronómica se ofrecen barbacoas de gusanos Paletas con escorpiones grillos Prostizados, hamburguesas de chapulco Y cabezas de hormiga bañadas en chocolate ¡Es un atentador, pero no! ¡Paso! A ver Rita ¿Qué ofrecerles? A ver Rita El día de hoy ¡Abre el restaurante para calvos! ¡Ah! Ahí lo están viendo A dos señores Otazuki Es un sitio de comidas ubicados en el centro de Tokio Que se convirtió en el restaurante para calvos por excelencia en Japón La idea de abrir el lugar surgió después del tsunami Donde el estrés reinó el país Dijo a todo el mundo sin pelo el estrés Es así El local además ofrece descuentos para grupos con gente calva Calva Bueno, los próximos podríamos hacer tu chucho No, no, no Rita, te cuento más aquí en CualquierBaina.com ¿Qué hay? ¿Qué hay? En España Nos vamos a España ¿Qué veo ya? Trabajador de zoológico recibe dardo tranquilizante por error ¡Trumpe vaina! Me dolió Y no fui yo En un simulacro de la supuesta fuga de un gorila de su recinto Un cuidador del equipo de mamíferos terrestres de un zoológico Fue alcanzado por un dardo El hombre fue inmediatamente trasladado al hospital universitario de Canarias Y como hacía el gorila ¡Toma los gorilos! Dios, se escapó Una perlita A ver, a ver, Rita, a ver Gana 50 mil dólares Después de perder 20 kilos ¡Una bolsita! ¡Viene como todo el hombre! Sorprendente, ¿no? Un estadounidense de 45 años Yo pensé lo mismo Llamado Matt Manning Ganó un premio de 50 mil dólares Tras adelgazar 20 kilos Y ponerse en forma en 12 semanas ¿12 semanas? Su objetivo Era poder volver a jugar con sus hijos Y evitar los dolores de pecho Que sufría por culpa de su sobrepeso ¡Miren cómo quedó! ¡Caramba! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Ay, Rita! Hemos llegado al final De otro noticiero de Cualquier Vaina Amigos, tenemos que decir No, gracias por su sintonía Recuerden visitarnos en Cualquier Vaina En Cualquier Vaina Y en YouTube Cualquier Vaina ¡Hasta la próxima! ¡Cualquier cosa puede pasar! ¡Casa de perrito con globos! ¡Y estamos aquí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!